Las mujeres de mi tierra Tienen tanto que decir Tienen la mirada firme De un mundo por construir Llevan en su pelo largo Un pañuelo y una flor Y en sus manos van cargando Cajetas de zapallón Hay una risa de niña En la cara silvestre Que juegará la montaña Donde siembra la paz Las mujeres de mi tierra Llevan en su corazón Las historias de una guerra Que ganaron sin batallón Y se saben los secretos De la luna con el sol Para luego compartirlos Con los nietos que tienen hoy Ay, han vivido de pie Entre tormentas luchando Por su lugar en la tierra Sin miedo y para triunfar Las mujeres de mi tierra Se entregan al amor Por la vida Y no niegan Sus raíces ni su son Gritan alto Yo soy libre Como mar y poseen flor Y con valentía enfrentan Lo que conocen Y lo que no Hay una risa de niña En la cara silvestre Que juegará la montaña Donde siembra la paz Las mujeres de mi tierra Se entregan al amor Por la vida Y no niegan Sus raíces ni su son Y tan alto Yo soy libre Como mar y poseen flor Y con valentía enfrentan Lo que conocen Lo que conocen Y lo que no Las mujeres de mi tierra Se entregan al amor Por la vida Y no niegan Sus raíces ni su son Y tan alto Yo soy libre Como mar y poseen flor Y con valentía enfrentan Y tal Y tal Y tal Yo Yo Je Y tal Yo